Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes y el Nuevo Geralt. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, hemos hablado bastante del tema de Joel Romero, que va a los 44 años a su debut en Bellator. Y va a su debut en Bellator, en el mismo lugar donde hace 8 años atrás tuviera su debut en la UFC. Joel Romero, que como siempre digo, es un guerrero de dos siglos. Un hombre que ganó su primera Copa del Mundo en 1998 y que todavía sigue siendo un hombre relevante. Un hombre que arrastra mucho interés y eso no hay ni por qué explicarlo. Pero Joel Romero tiene una meta en mente, una meta muy complicada. Él quiere ser el próximo Bernard Hopkins. ¿Por qué? Joel Romero está convencido de que puede pelear hasta los 50 años. Y hay que recordar que el gran Bernard Hopkins, el verdugo de Executioner, peleó hasta los 51 años. Parece mentira que Bernard Hopkins tuvo su última pelea en el 2016. Y nos parece tan lejano, pero ahí está. Hopkins peleó hasta los 51 años. Y hasta los 51 años era un hombre relevante. Un hombre capaz de vencer a hombres jóvenes. Campeones más los sanos como Jan Pascal o como Shaq Dawson. ¿Podrá serlo Joel Romero? Es muy complicado. Muy complicado porque estamos hablando de dos deportes muy distintos. El boxeo, siempre yo les he explicado, es más brutal a la larga que las artes marciales mixtas. Los daños suelen ser más duraderos y más crueles, más perversos. Por todo lo que significa golpear repetidamente a la cabeza. O a los órganos vitales de la cintura hacia arriba, como el hígado, como los pulmones. Pero sobre todo, los golpes al cerebro. Un luchador de MMA tiene menos peligro a largo plazo, pero sin duda alguna tiene más problemas a corto plazo. El tema de los derribos, el tema de la lucha en el suelo, el tema de los guantes de 4 onzas nada más. En fin, son muchas cosas que hacen del momento de la pelea del MMA algo más sangriento y más brutal. Aunque menos dañino en el largo periodo de tiempo. Joel Romero hoy, hoy está en cierta cuerda floja. Porque Joel Romero, a pesar de que dio grandes demostraciones, viene con una racha de derrotas de la UFC. Podemos decir que tal vez le pudo haber ganado a Ugre, que es la segunda, que le pudo haber ganado a Paulo Costa, que la pelea de Adesaña pudo haber ido tal vez para un lado y para el otro, etc. Pero al final son tres derrotas en el récord. Y Joel viene de un problemilla, en un nervio en el ojo, que le impidió debutar en el Grand Prix de Bellator. Yo sé que su maestro, toda su gente nos dicen que Joel es una maravilla y realmente lo ha sido. Lo ha demostrado que es una maravilla en el tiempo. Cuando uno ve todas las décadas, más de dos décadas peleando y peleando a un alto nivel, uno tiene que decir, sí, es una maravilla Joel Romero. Pero son 44 años, son 44 años. Y de alguna forma, Bernard Hawkins hizo su carrera con un boxeo muy inteligente, un boxeo de dar y moverse, pero no moverse estilo rigondeado, estilo Mayweather, moverse muy inteligentemente en el centro del ring, con mucha finta. Es un hombre que desarrolló un boxeo muy técnico y que aplicaba muchas variantes que le permitían ganar contra hombres que eran más grandes, más fuertes, con mayor pegada. Pero Hawking, con esa inteligencia, hay que ver la pelea que tuvo contra Trinidad, por ejemplo. La forma en que él boxea es realmente esplendorosa. Hawking logró hacer longeva su carrera por un conocimiento muy profundo de la vida. Este es un hombre que estuvo preso, que era un ser humano muy complicado, pero que de la cárcel sale redimido, de la cárcel sale diferente y se da cuenta que ha cometido muchos errores y que ha perdido mucho tiempo. El boxeo es su camino de redención. Joel Romero ha estado peleando desde que era un niño. Joel Romero, yo recuerdo verlo en los torneos de Cuba, en torneos nacionales, cuando Joel Romero era un chico que ni siquiera estaba en la selección nacional. Y recuerdo ver a Joel Romero pelear en Copas del Mundo, verlo pelear en los Juegos Olímpicos. Después le perdía el rastro, reapareció por Alemania, continuó peleando en Alemania, viene para acá, está peleando en Strike Force. Después va a la UFC y en su primera pelea contra Rafael Cavalcante, él sufre una lesión que lo puede dejar paralítico. Lo puede dejar paralítico en el cuello. Y los médicos le insertan 14 tornillos para sujetar el cuello. Un golpe, ahí puede sacar esos tornillos. Y ese cuello, con los músculos que lo rodean, puede colapsar. Y Joel puede tener un grave problema físico. Joel se juega la vida cada vez que sale de una jaula. Y ahora va contra un joven, fogoso y hambriento, Phil Davis. Yo no estoy diciendo que Joel no le pueda ganar a Phil Davis. Yo creo que le puede ganar a Phil Davis. Si hace un plan de pelea correcto, al punto, y sobre todo si logra desplegar sus golpes con una intensidad y una efectividad muy buenas. Pero es complicado contra Phil Davis, que es un gran guerrero. No se le puede negar ningún mérito. Y lo otro, son 44 años. Si Joel le gana a Phil Davis, no cabe duda de que se habrá buscado un balón de oxígeno y la página en blanco para seguir escribiendo otro capítulo en su carrera. ¿Qué más quisiera yo que ver a Joel, que tuve la suerte de verlo pelear cuando era un desconocido y que ahora tengo la suerte de escribir sobre él, ahora, a los 44 años, y después de haber vivido tantas y tantas peleas emocionantes? Pero esta es la pregunta que te dejo. ¿Será Joel otro Werner Hawkins? ¿Podrá resistir los rigores de la pelea hasta los 50 años o se está engañando el gran campeón del pueblo? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones. Pase lo que pase, hay que abaudir al soldado de Dios y al campeón del pueblo. Vamos a ver qué pasa. El sábado estaremos hablando. El sábado no me abandones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!